Hoy he despertado pensando en que no será un día como cualquier otro. He caído en cuenta que desde hace 11 años he recorrido una trayectoria que comenzó con miedo, nervios, incertidumbre, temor a las miradas, una gran preocupación por querer hacer las cosas bien para no decepcionar a todas aquellas personas que depositaron en mí sus esperanzas y su confianza. Pero poco a poco todo esto fue cambiando principalmente por expresiones como un gracias, wow a poco era así tan fácil, por fin le entendía el tema, que hicieron que todas esas emociones negativas se convirtieran en seguridad, bienestar, alegría y sobre todo una gran, gran satisfacción personal. Me siento muy afortunado porque a lo largo de este camino he conocido a cientos de personas con metas, con sueños, con una gran capacidad y también muchas ganas de querer, crecer y aprender, hambrientos de conocimiento. Hoy no será un día como cualquier otro porque hemos cambiado nuestro pizarrón por una cámara web, un micrófono y un teléfono celular. Nuestro salón de clases ahora es la sala de nuestra casa o inclusive la habitación en donde dormimos. Aquí entonces me pregunto, ¿será posible que bajo estas circunstancias todas aquellas personas que confían en nosotros, que nosotros generalmente inspiramos, podremos transmitirles todos estos conocimientos inclusive a través de una conexión a internet? La situación que estamos viviendo en la actualidad representa un punto de inflexión en nuestras vidas y va a cambiar no solamente nuestra rutina sino la forma de ver las cosas. Entiendo perfectamente que de la noche a la mañana no estábamos preparados y que tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de trabajo y a un nuevo entorno y que al igual que como un pez que suele nadar libremente en un río y que luego es capturado para ser puesto en cautiverio en una pecera así nos sentimos nosotros, pero aquí también la pregunta es ¿qué hemos logrado nosotros en estas semanas que llevamos dentro de nuestra pecera? ¿Cómo nos hemos sentido en estas cuatro paredes de cristal? que ahora somos observados por cientos de espectadores y también reflexionando sobre todo en qué tan vulnerables o indefensos podemos llegar a ser también. El mensaje que quiero transmitirles en esta ocasión es un gracias Gracias a todos aquellos alumnos que han sido principalmente comprensivos que han depositado su confianza todavía en nosotros y que cada desvelada, cada reto al que nos estamos enfrentando hacen que valga muchísimo la pena. Gracias por su tolerancia Gracias por su comprensión Gracias por su empatía por reconocer que finalmente ninguno de nosotros estábamos preparados para afrontar esta situación y que hemos ido creciendo y aprendiendo juntos de la mano y sobre todo gracias porque me han demostrado que la esencia de la educación sí puede trascender más allá de una pantalla y que definitivamente mi verdadera vocación y mi pasión siguen estando ahí día con día con ese amor por todo lo que hago por ustedes. No obstante desde luego que este mensaje también va dirigido para ti maestra, para ti maestro ya que es un buen momento para reflexionar y para replantearnos si verdaderamente lo que hemos hecho hasta ahorita ha sido lo correcto. Quizás este panorama nos lleve a romper paradigmas y a tener que volver a empezar desde cero. Así que o sea, lo que sí es seguro es que definitivamente las cosas no volverán a ser como antes por lo tanto sin miedo veamos esto como una oportunidad de mejora una oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y no olvidemos todos aquellos motivos que nos llevaron a elegir este camino y que el principal motor son y seguirán siendo por siempre nuestros alumnos ellos serán los más agradecidos y ellos estoy completamente seguro que la huella que dejemos en ellos será para toda la vida. Aplaudo sobre todo las acciones que nosotros vamos a emprender de aquí en adelante así que necesitamos demostrar de lo que somos capaces seguir más unidos que nunca y sobre todo aplaudo esta situación porque estoy completamente seguro que lo que definamos hoy va a marcar un mejor mañana y así como lo dijo Nelson Mandela la educación es la mejor arma que podemos utilizar para cambiar al mundo. Muchas felicidades a todos.